Pero ya para ir cerrando nuestro trabajo periodístico, no puedo dejar de abordar un tema que fue polémico porque Luis Carlos Vélez, director de la FM, dijo que si algo le pasaba a algún periodista de RCN era culpa de Gustavo Petro. Y Pedro Vaca, quien es el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, ha dicho que hemos advertido a Gustavo Petro sobre sus manifestaciones estigmatizantes en frente al tema de los periodistas. ¿Qué opinión tiene? ¿Cuál es la respuesta suya a esas dos manifestaciones? No, el propietario. Pero el tema es que yo de RCN hace mucho no hablo. Cuando usted mencionaba que el de la FLIP estaba haciendo una referencia a una cosa que él me dijo cuando yo era alcalde. Que además tiene razón él, porque cuando uno es alcalde pues tiene poder y entonces la actitud debe ser mucho más prudente. Pero esa es una frase de hace cuatro años. Ahora lo que ha sucedido es que hay una movilización estudiantil, un grupo de estudiantes pintan unas consignas en la emisora y me echa la culpa a mí, como si yo hubiera mandado pintar la emisora. Pero además de una manera abusiva, porque no solamente rechaza que pinten la emisora, lo cual tendría razón, sino que me está diciendo más o menos que yo soy un matón y que mandaría a fregar periodistas. No, si yo soy presidente de Colombia, el Estado protegerá el periodismo independientemente de su ideología. Él no puede ver lo que le sucede al mismo en mí, como si yo fuera un espejo. El constructor de odios está allá, no aquí. En la Colombia humana no se construyen odios. Nosotros no llevamos a la sociedad colombiana a violencias. Quienes han hecho eso son otros. Y sí hay que aconsejar a todo el periodismo y muchas otras profesiones a que no sean constructores de odio.